Para Isneris, la adoración de mi compadre Saúl Fernández en Fonseca Me duele terminar contigo, pero como hago, pero como hago Constantemente me obligaste por ser despreciado a buscar otro rumbo Me duele terminar contigo, pero como hago, pero como hago Constantemente me obligaste por ser despreciado a buscar otro rumbo Te quise como el que más quiere, como el que más sabe adorar en el mundo Pero tú no me valoraste, eliminó tu orgullo aquel amor tan puro Pero no tengo a tu rencor, yo te deseo la mejor suerte Pero no tengo a tu rencor, yo te deseo la mejor suerte De pronto es que tú te mereces, mil cosas que no tuve yo De pronto es que tú te mereces, mil cosas que no tuve yo Adiós, adiós, mi cariño, mi amor, seguiremos solitos Tu amigo soy, si tú cambias yo no, yo sigo siendo el mismo Tu amigo soy, si tú cambias yo no, yo sigo siendo el mismo Me duele porque tu cariño figura más débil que yo Me duele porque tu cariño figura más frágil que yo Julián Zabogal y Sonia Martínez, un amor para siempre A mis amigos Jorge Luis Rojas y Weiner Acosta, a celebrar A los doctores, Reynel Ernesto y Silfredo Quintero Nuestra salud está en sus manos Ahí tuvimos un comienzo bello comparado al cielo que daba chiquito Forjé para ti un mundo nuevo de ternura en sueños Que amor tan bonito Pero todo se fue extinguiendo, mi estrella a lo lejos que casi no sale Encida por la luz del cielo, por su prepotencia o por ser más grande Mi vida todo se fue extinguiendo, mi estrella a lo lejos que casi no sale Encida por la luz del cielo, por su prepotencia o por ser más grande Mi vida todo se acabó, no te consideres culpable Por Dios que el destino te guarde, por Dios que el destino te guarde, la dicha que no te di yo Adiós, 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 mi cariño, mi amor, seguiremos solitos Así es mejor, una nueva ilusión, preparar el camino Así es mejor, una nueva ilusión, preparar el camino Ay, me duele porque tu cariño, figura más frágil que yo Me duele porque tu cariño, figura más débil que yo Para mi viejita querida, esa María Meriño y Pilar Navarro Mis amores